Estuvo siguiendo las tres jornadas en distintas canchas. Lo vivió de cerquita realmente, como árbitro, bien, esta vez no como jugador. ¿Cómo la pasaste, Esteban? Bien, mirá, hablando de jugador, todo el mundo me decía, che, ¿no lo vas a jugar? No, mirá, en misa y en procesión no podés estar, porque si el teléfono, que no lo puedo colgar, suena cada 10 minutos, entonces no puedo jugar. Está bien. Gracias. Comenzó en la sierra, con la Scratch y 0-9, las damas, ¿qué tal estuvo todo allí? Bien, ahí apenas lloviznó un poquitito, sé que en Playa Grande la pasaron bastante movidita, pero el tiempo nos acompañó, tuvimos bastante suerte, los tres días, ya te digo, Playa Grande el primer día, y acá un poco anduvo bien. En problemas reglamentarios, la verdad que muy pocos, es porque yo iba acompañando más a la categoría sin ventaja, porque en definitiva es el que lleva el título, no es que no tenga tanta importancia las demás categorías, sino que, bueno, me pareció que tenía que ser así. En este caso se le dio a la sierra, volvió el título a la sierra, como me decía Sebastián, ¿no? Sí, sí, la verdad que jugó muy bien Sebas, sobre todo ayer, ayer en Playa Grande había arrancado bogey, 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 y bueno, pero después creo que hizo Verdi el 6, Águila el 7, se acomodó, se mantuvo, jugó muy bien, jugó muy bien los tres días, porque hoy acá hizo creo que cinco más, la prueba está que dos jugadores hicieron uno más, y el resto para arriba. ¿Te impresionó alguno en especial de los que viste? Mira, hay jugadores muy parejos, aparte del campeón, Lucho Bailón está pegándole muy fuerte a la pelota, no solo pegándole fuerte, sino que va bastante por el medio, bueno, Martín Tolosa es una máquina de jugar, no sé qué, ayer jugó muy mal, pero la verdad que vi un bastante buen juego. ¿Se va reponiendo entonces el fil de jugadores? Sí, 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 creo que si esto se le da continuidad van a estar los mejores siempre. Bien, eso es bueno, eso es bueno. En Playa, ¿qué escuchaste de las categorías altas? Porque sé que algunos hicieron un show ahí. Sí, la verdad que fue muy duro para la categoría alta, bueno, lo que pasa es que la categoría alta jugó el sábado, fue cuando llovió, que el raf, y ayer las mujeres realmente la pasaron muy mal, porque hay dos o tres hoyos, el 10, el 11, el 14, donde necesitan hacerla volar 130 yardas, y no la hacen volar 130 yardas, y caen ahí nomás, se pierde con mucha facilidad, ¿dónde la juego? ¿dónde no la juego? Si la encuentro, jugaron, generalmente jugaban provisoria, y querían ir a jugar la que ya habían jugado provisoria, pero no podían, porque si encontraron la original, entonces tenían que declarar la jugable, ir para atrás, otra vez el miedo al cañadón, por ejemplo, del 10, entonces se les hacía muy difícil, si ves un poquito las tarjetas vas a notar que había gente que había hecho 20 en el 10. 14, 14, de 10 para arriba era todo. ¿Sabés que el número 14 creo que habría que jugarlo? Se repitió. Se repitió y mucho. Sí, también vos sabés lo que vi, que el espíritu del golf en esas categorías es maravilloso, pareciera que cuanto más se arrecia el mal clima, más dificultades tengo, hay que seguir. Sí, sí, y vos veías a las mujeres ahí en el costado del 10 yendo y vi mucha colaboración. Sí. Iban, venían para acá, y no es fácil, el terreno con el RAF y eso, pero creo que la pasaron bien, aparte del bueno o mal juego que hayan tenido. Sí, creo que en definitiva lo que se busca siempre también, que es camaradería, amistad, unirse con socios de distintos clubes que hace mucho que no se ven o que se conocen, creo que eso ha sido positivo. Sí, 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 yo creo que, inclusive los caballeros que salieron mezcladitos, se han hecho, han venido gente de afuera y la han pasado bien en cuanto a la compañía, ya te digo, no importa el score. Habrá que seguir pensando en una nueva fecha, habrá que seguir pensando en campos no aireados para esas fechas y ver cómo se lo puede agarramar. Yo te digo acá, delante del micrófono, que termina este torneo y voy a decir a ver si podemos establecer una fecha fija. ¿Qué podría ser, por ejemplo, para el 2 de abril o el 24 de marzo? Excepto que caiga Semana Santa, viste que esos son bastantes. Pero yo te digo así, ahora que levanten, que recojan el guante y a ver qué pasa. Yo creo que han respondido muchísimo. 290 inscriptos, jugaron 280 y tantos, muy poquitos se borraron sobre el final. Creo que en una época más aceptable hay que llegar a los 400 jugadores. Sí, 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 sí. Nosotros corremos un mes o un mes y medio que nosotros podemos llegar a meter 30, 40 jugadores más por cancha. Yo creo que es un buen número. Bien, gracias. No, por vos. Se hizo el mal patente. Gracias.